Bueno Codazzi, esta es tu concejal, Jennifer Pérez Salén. ¿Qué tal amigos de Codazzi? Les habla Jennifer Pérez Salén, tu candidata al consejo. Te espero este domingo 13 de septiembre a la gran inauguración de mi sede al lado de Banca Mía. No se te olvide, partido de la U número 5. Chao. Bueno Codazzi, esta es tu concejal, Jennifer Pérez Salén. ¡Gracias!